... Una muy rapidita y ya entramos casi en la despedida. Un material que nosotros queríamos compartir porque es el encuentro de dos miradas que tiene mucho que ver con nuestra idea para sentarnos a hacer televisión o pararnos frente a la vida. Santiago Albarrico, uno de los filósofos. A mí personalmente todo lo que aparezca escrito de Albarrico me lo devoro. Tuve la suerte de entrevistarlo hace un año. Él es un filósofo español que reside en Túnez. Santiago Albarrico en una charla con Fidel. Resulta que hace menos de un mes, mes y medio, Fidel se reunió en la Feria del Libro en La Habana con muchos intelectuales para hablar del mundo, para hablar de las cosas que están pasando. Fidel ya en su etapa final, un hombre que no se ha cansado de decir que él está ahora ya esperando lo que tenga que ver con un desenlace biológico pero que no deja de pensar en qué cosas vienen en el mundo. El asunto es que se ponen a hablar y claro, Albarrico se presenta y dice bueno, comandante, yo vivo en Túnez y empieza un interrogatorio de Fidel que es muy jugoso a tal punto que en un momento Albarrico dice bueno, no, la verdad que tanto no manejo. Pero tiene mucho que ver con una mirada de lo que está pasando también con las famosas revoluciones árabes. Un material que también nos ha cedido en exclusiva la agencia prensa latina. Una pregunta, ¿qué producción tiene Túnez ahora? ¿Cuál es la principal producción? ¿Es grano, es turismo? ¿Producen petróleo ellos? Producen fosfatos, tienen una cuenca minera de fosfatos, minas de fosfatos a cielo abierto que es, digamos, el segundo recurso. Hasta ahora el primero era turismo y las remesas de los emigrantes. Un millón de tunecinos viven en el exterior sobre una población de 10 millones. Es decir, el 10% de la población tunecina vive en el exterior y manda dinero a Túnez. Y yo comparado con la producción de Marruecos, está más o menos equiparable. Túnez produce más fosfatos que Marruecos. Es el país que más produce, después de Estados Unidos. De los países que más produce, yo creo que es el tercero del mundo en producción de fosfatos. ¿El segundo cuál es? No lo sé, no le puedo garantizar cuál es el... No le puedo decir, pero creo que es el tercer país productor de fosfatos y ha sido uno de los recursos principales, junto, digo, las remesas y el turismo que ahora, tras el derrocamiento de Benalí y todo este periodo de estabilidad ha disminuido al 10% del turismo que tenía antes. Ahora, ¿combustible no produce? No. ¿Caja o petróleo? ¿De dónde lo reciben? ¿De Libia o de Argelia? Lo reciben de Libia y de Argelia, de los dos sitios. Interesante lo del fosfato. ¿Qué cultivo tiene? Tiene un cultivo muy variado, tiene muchísimos olivos, una producción de aceite de oliva muy alta y además excelente. Yo diría que es el mejor aceite de oliva del mundo. De hecho, italianos y españoles lo roban y lo envasan con marcas españolas e italianas. Es un excelente aceite de oliva. Se disputan la primacía en eso, sobre la calidad. La calidad es, yo ya digo, la mejor probablemente del mundo, mejor que el muy... ¿Pinos producen también? ¿El qué? ¿Pinos no? Vino, sí. Sí, sí, también tiene un... ¿Sí llevó el cultivo de vino a los franceses? Los franceses. No es malo el vino tunecino, no es excepcional, pero no es malo. No lo he probado. No lo ha probado. Así que, bueno, y el auto, ¿datiles producen también? También, también. Una vez destruido toda la producción datilera de Irak, tras la invasión estadounidense, Túnez se convirtió en uno de los máximos productores, sobre todo también de más calidad, de los que se llaman dedos de luz. Tienen un nombre muy bonito. Son los dátiles del sur de Túnez, cuya producción es alta y también... ¿Y produce algunos granos? ¿Produce algunos granos? Pues sí, como trigo... Sí, pero no me atrevo a darle datos, comandante, porque no podría darle datos precisos sobre la producción de grano tunecino. ¿Y cuáles son las mejoras fundamentales que han introducido los cambios? Yo creo que es un proceso en marcha, que tardará algunos años, si todo sale bien en fijarse, pero ha introducido cambios ya importantes. Un cambio que yo creo que no se puede desveñar es el hecho de que están gobernando aquellos, precisamente, que los europeos y los Estados Unidos persiguieron durante años, hasta el punto de apoyar una dictadura ferozmente represiva. Me refiero al partido Nada, un partido islamista moderado, que en estos momentos, tras las elecciones del 23 de octubre, hubo elecciones para una asamblea constituyente, Túnez está en pleno proceso constituyente, está gobernando con dos fuerzas, digamos, de izquierdas. Una que se llama el Congreso por la República, de un viejo opositor al régimen. ¿Cómo se llama el partido del gobierno? El partido del gobierno se llama Nasda, que quiere decir renacimiento en árabe. Nasda. Renacimiento. ¿Ya aprobaron la constitución? No, está en elaboración. ¿Qué temas están discutiendo? Bueno, pues digamos que, por un lado, hay toda una serie de presiones para que se recojan aspectos socialmente más avanzados, pero, como usted sabe, uno de los problemas que no se puede evitar en estos momentos en el mundo árabe es la ascensión de las fuerzas islamistas moderadas. Y, por lo tanto, pues sí que hay discusión dentro de la asamblea constituyente sobre aspectos que tienen que ver sobre la identidad. El artículo 1, por ejemplo, que es uno de los más discutidos, que tiene que ver con la definición de la identidad tunecina. ¿Y las tierras cómo están repartidas allí? Mal. ¿Hay latifundios? Sí, hay latifundios y es un país que necesitaría una reforma. ¿Qué es un latifundio? Pues me pone usted en serias dificultades y tengo que confesar mi ignorancia. No puedo, no sé medir en hectáreas nada. Ah, bien. Así que sí tiene buen vino. Pero buen vino sí tiene. ¿Y de quiénes son las minas de fosfato? Pues las minas de fosfato son formalmente del Estado, pero están gestionadas por empresas privadas francesas, pero digamos que nominalmente son del Estado. ¿Y gestionadas qué quiere decir? Administradas. Administradas, exactamente. Y los bienes que producen, son de ellos. Un contrato de gestión allí, ¿qué significa? Pues creo que en este caso el contrato de gestión daría beneficios a la empresa administradora de más del 50% de los beneficios. ¿Y como cuántos tunecinos, no sé si lo saben, trabajan en el fosfato? Pues no le puedo dar una cifra exacta, pero sí le puedo decir que son muchos y que además la cuenca minera, que es una zona muy extensa, que está en el sur oeste de Túnez, cuyo centro es la ciudad de Gafsa, fue un poco el ensayo general de las revueltas de ahora. Hubo una revuelta minera en 2008 y esas minas emplean a mucha, mucha gente en una región muy amplia. Y tú no tienes ni siquiera grandes rasgos. Las producciones, si son 500.000, un millón de toneladas, ¿cómo? No se lo puedo decir, pero si le interesa el dato, se lo puedo hacer llegar a través de Abel. No somos consumidores de fosfato. ¿No es consumidor de fosfato? Somos, somos. Sí. Y es uno de los más importantes. Pues yo, si quiere, le paso el dato esta misma noche a través de Abel. ¿Cómo hace llegar a través de...? Pues supongo que a través de estos medios tecnológicos, celerísimos, que permiten que leamos sus reflexiones. ¿Por Internet o no? Por Internet. Qué bien. Interesante. Pues gracias. Debiéramos saber un poquito más sobre tú. Que no sabemos. Muchas gracias. Gracias. Un material que nos envía Prensa Latina. Esa charla duró nueve horas. Una charla, en vez era para presentar un libro, dijo, no, quiero hablar. Nueve horas hablando, había muchos más intelectuales, casi 70 intelectuales de todo el tercer mundo. Muchos argentinos, un gran amigo de nuestro programa, el doctor Atilio Borón, la doctora Estela Caloni, varios escritores también, hasta Miguel Bonasso. Y una playa en la cual nosotros destacamos esta charla con nuestro maestro también, Santiago Albarrico, nada menos que con Fidelio. Un interrogatorio duro, pero que venía, con lo que estamos hablando también con Jorge, y que yo no voy a dejar de agradecerle su tiempo hoy para Cartago, el factor migración presente en cualquier discusión de economía hoy en el planeta, ¿no? Inclusive estos pueblos tan castigados por estos regímenes tan violentos impuestos por Occidente, en los cuales también producen este factor de riqueza de la migración. Pablo, yo vine con todo gusto, así que el agradecimiento es nuestro, porque el tema para el que nos convocás es nuestro tema, está mi vida personal y de mi familia en juego, así que con todo gusto lo encaro y acepto toda invitación para hablar de estos temas. Porque el chauvinismo es una ceguera, son anteojeras que nos ponen para que no veamos las cosas importantes para los pueblos. Para cualquier pueblo, ser muchos es una riqueza. Digo, hoy en el planeta, pero siempre lo fue, el factor demográfico, la cantidad de población, cuántos habitantes somos es muy importante. Los países importantes que pesan es porque son millones de habitantes. Y el chauvinismo nos hace ver como si fuera lo contrario, como que si somos muchos vamos a estar peores. Eso es su estupidez humana. Brasil es el país más importante de la región sudamericana por la cantidad de habitantes, fundamentalmente. Brasil tiene mucho menos riquezas naturales que Argentina. Argentina en riqueza natural y riqueza humana es el país más rico del planeta. La única debilidad que tiene es que somos muy pocos. Es un país que está absolutamente vacío. Tiene 2,2 habitantes por kilómetro cuadrado el promedio nacional. Esas riquezas van a servirle a los que vivimos acá y a la humanidad en la medida en que haya gente que los trabaje. Y que los trabaje con una diversidad cultural que le va a dar un plus exquisito. Porque además la gente que viene es gente que tiene por naturaleza un sentido de la ecología que no tiene el capitalismo devorador que vino siempre, que vino hace 500 años y que sigue estando y que por suerte lo venimos desplazando poco a poco. Yo no quiero despedirte. ¿Cuántos minutos me quedan, gringos? Ahí le pregunto por la extensión. Bueno, yo quería hacerte una mínima mención. Tenemos un minuto. El tema de la explotación a mí me preocupa. Porque esta cuestión de que de repente aparece una empresa vinculada al poder provincial que tenía hacinadas a familias paraguayas trabajando. Eso es lo que me preocupa. Bueno, esto se resuelve si le cambiamos la mirada. Cuando las políticas restrictivas en migraciones son las que generan que empresarios inescrupulosos hagan negocios. Cuando las políticas migratorias son abiertas, son transparentes, y no vemos al migrante como un competidor, bueno, las reglas de juego se transparentan y se evitan estas cuestiones. Cuando, a ver, si hay alguien que ha manejado el chauvinismo con inteligencia en este país, es el partido que gobierna la provincia de Neuquén, que se sostiene sobre un localismo, un chauvinismo enfermizo. Por eso perdura y ha generado una cultura. Acá da jineta, da rango, ser Nick. Pero eso subyace en ese orgullo de ser Nick, el rechazo al que no lo es. Y esto es estupidez. Esto es lo que tenemos que contrarrestar si queremos vivir en el paraíso que estamos llamados porque vivimos en el país más rico del planeta con una población enormemente valiosa y que si tenemos una actitud inteligente para recibir y ser hospitalarios con el que viene y explotarnos en el buen sentido unos a otros, enriquecernos unos de otros, vamos a vivir en un paraíso. Estamos llamados a eso. Si no superamos estos chauvinismos, en vez del paraíso va a ser el infierno. Yo quiero vivir en un paraíso, invito y trabajo todos los días denodadamente para eso. Jorge Muñoz, nos vamos rápidamente. Muchísimas gracias. A ustedes. Y te vamos a seguir molestando. Hoy el equipo con Dito Frontoni, se va Espanrio, Juan Sevilla Real, Mariano González, Jerónimo Borra y el gringo de Biaggi. Hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!